¿Tú te has planteado entrar en política? No, bueno, en su día sí, me gustaba mucho, ahora tal y como veo todo, por supuesto que no. Al menos no en un primer, o sea, con mucha exposición, vamos, no, no. Vale, quiero que veas un vídeo y luego te voy a, quiero que veas este vídeo y luego le voy a preguntar una cosa. A ver, esta es la fiesta que se organizó una agrupación de electores después de las elecciones que hubo en el Parlamento Europeo. Era Alvise Pérez, que estaba celebrando su éxito espectacular, y ahí estabas tú. Hay mucha gente que se pregunta, ¿tú tienes algo que ver con Alvise Pérez? Esta es su candidatura, en su candidatura no has estado, porque solo he mirado y no has estado. Pero bueno, de ti se dice también, en fin, que ¿qué hacías ahí? ¿O era simplemente un invitado? ¿Habías pasado? ¿Lo has votado? ¿Y estabas contento? Coincidimos, coincidimos ahí y tengo buena relación con él y poco más. Otra cosa es que ese vídeo ya, pues cada uno hace las teorías que quiera, pero no, no, no. Pero, ¿desmientes tangentemente que tengas algo que ver con el partido de Alvise? Sí. No tienes absolutamente nada que ver. No. Vale. Luego, además, en tu caso, claro, es que se dan circunstancias porque te sacaban memes en su día, porque aparecías donde había una noticia estabas tú, siempre, siempre estabas tú. Nadie sabe cómo, de hecho, bueno, te han sacado fotos trucadas o fake que se llaman ahora con todo el mundo. Y que además, si no se sacaba alguien una foto, si tú no estabas no había noticia. Y entonces, claro, ocurre una cosa que quiero que veas este vídeo también. Perdón, Jesús Ángel, que a lo mejor es algo inédito en la historia de este programa, pero tengo aquí un compañero que quería saludarle porque es muy fan suyo. Ah, hombre. Hombre, Francisco. Buenas noches, don Francisco. ¿Cómo está usted? Pues muy preocupado con la situación de Vito esta mañana, pero bueno, ahora mismo, pues con mucha más tranquilidad y sobre todo viendo las cosas en el sitio donde tienen que estar, que es estar en Madrid, estar en su casa y estar con nosotros. Pues cuide usted mucho a Vito, ¿qué le necesitamos para sacar a España adelante? Vamos a ver. Ahora mismo Vito Quiles es noticia en España, entre otras cosas porque ayer mismo ha recibido el apoyo de expreso del presidente de Argentina, Javier Milei. Es una persona que está denunciando que miembros del gobierno y el establishment están atacándole por, en fin, porque consideran que su labor periodística es un poco extraña. Pero aparece esa persona para dar explicaciones sobre esa noticia y aparece esa... ¿Qué hacías tú ahí, Francisco? Bueno, yo creo que... Estás en todos los lados. Tú siempre, esto pasó hace 10 años. Pasamos 10 años después y resulta que donde hay noticia apareces tú también. Bueno, es que yo tengo muchos amigos y casualmente, pues ese momento estaba, cuando entró en directo, pues estaba yo por ahí, que habíamos quedado a cenar. De hecho pone que es la casa de Vito porque eso así lo ponía el plural.com, pero en realidad era otro sitio. Luego porque el plural siempre se confunde.